Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, vamos a hacer un video nuevo, una reseña, estamos en la nueva temporada, vamos a hacer varios videos, espero que les gusten, esta temporada viene con todo, tenemos toda la actitud, tenemos todos los puros que se les pueden ocurrir, vamos a ser puros mexicanos y bueno, de todo un poco, pero como siempre es un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho sus comentarios, es un placer, un placer de verdad, poder aportar un poquito a su pasión, a esto que es el hermoso mundo del puro, y de verdad me siento muy satisfecho con sus comentarios, sus buenas vibras, y de verdad se los agradezco mucho, 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 no dejen de escribirme por favor, estamos aquí, como debe de ser, en el único y el mejor lugar que se llama Seager Point, en Seager Point, dentro del Mercado de Roma, en la Ciudad de México, para echarse un purito, echarse un trago, comer rico, un vinito, todo lo que tú quieras, estamos a la orden dentro del Mercado de Roma, en la terraza, en el segundo piso, junto al Beer Garden, los esperamos y comencemos. Perfecto amigos, pues comencemos, hoy vamos a hacer la reseña de este magnífico puro, es un puro dominicano de Davidoff, en su marca Winston Churchill, bueno la línea Winston Churchill, este es el Statement, que es un robusto, que estamos hablando de un cepo 52 por 133 milímetros, 130 milímetros, una cosa así, son 5 1 cuarto de pulgada, y es un puro que tiene muy buenas reseñas, ya saben que Davidoff es una marca icónica dentro de, como referencia, creo que es un buen puro, creo que tenemos una calidad, este, buena. Yo no soy el mayor fanático de Davidoff, más que nada por el costo, sí, claro que tiene una gran, muy buena calidad, pero sí creo que los costos están elevados, al rato les voy a decir el costo de este, pero bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar cortándolo, yo en este caso voy a utilizar cedro, creo que el puro lo amerita, creo que vale la pena, ahorita les voy a enseñar un poquito de cerca cómo es el puro, es un puro muy bonito, de simple vista podemos ver una capa colorada clara, de verdad es una capa muy bonita, que tiene cierta texturidad, pero no es nada relevante realmente, no es aceitosa, pero sí es brillosa, es una capa muy uniforme, la velocidad es evidente, pero no es nada resaltable, entonces creo que visualmente es un puro muy bonito, la anilla es increíble, la anilla es muy Davidoff, muy elegante, muy clara, muy limpia, muy minimalista, creo que es una muy bonita anilla, representa a un personaje icónico, no solo en la historia de la humanidad, sino también en el mundo del puro, un hombre que fue relevante en todos los sentidos, militarmente como estratega, como político, como persona, pero también icónico por el mundo del puro, por su pasión a los sabanos, por su pasión al puro, por esa imagen consagrada de Winston Churchill con su sombrero y su puro, entonces creo que es una muy bonita forma de honrar a este gran personaje en el mundo del puro, con este tipo de tabaco, recuerden Davidoff, Winston Churchill, en formato Statement, que es el robusto, entonces vamos a iniciar con el encendido, vamos a ver qué tal nos da el clima, porque aquí en la terracita de Segar Point, la verdad está hoy en día súper rico el clima, tenemos una temperatura de un calorcito bastante, bastante sabroso, tenemos una corriente de aire que nos refresca bastante bien, eso nos va a ayudar a que no sea tan fácil el encendido con el cedro, pero bueno, aquí ya le agarramos la onda, no será la primera vez que nos pase, por lo cual, espero que no haya ningún problema al encenderlo, ahorita ya empezó la corriente un poquito más intensa, pero con actitud, tiempo, esto es mucho más sencillo, ya veremos si el buen Abraham le mete edición y lo hace más rápido o por lo menos más corto, pero nosotros nos vamos a dar el tiempo, porque cuando tienes un tabaco con calidad, lo que más debes de disponer es tiempo, tienes que tener toda la actitud y estar en un lugar cómodo, puede ser tu sala, puede ser donde tú gustes, el chiste es que tú sientas que estás en un lugar en el que vas a disponer el tiempo para dedicarla a la fumada, como lo hemos platicado mucho, el puro es un producto de contextos, es un producto que nos invita a introspectar, a ser un poquito más reflexivos, salir de la rutina y empezar con ciertos rituales para poder con ello aprovechar la bebida, la música, la compañía y evidentemente un buen puro, como les digo, el vientecito que está muy rico, refresca, no nos está ayudando mucho con el sentido del encendido de cedro, pero la oportunidad la vamos a hacer y ahí va, ahí va el tabaquillo, va prendiendo bien, le vamos dando calor y poco a poco va combustionando, va combustionando bien, creo que esto está muy bien, bueno como les comentaba, este es entonces el statement que es el formato robusto, es un robusto que es un ring 52 por 130 milímetros, es una muy buena medida, es creo que un formato extraordinario para poder probar, como se los he dicho yo siempre he considerado que una muy buena representación de los tabacos son sus formatos robustos, para poder hacer una muy buen análisis de la línea o de la ligada que trae ese tipo de tabacos y todos los demás pues van cumpliendo una función en específico, pero creo que el robusto por la longitud y el grosor nos puede dar muy buena intensidad aromática, una gran representación de las condiciones organolépticas que trae y un tiempo de fumada exacto, no nos va a cansar, tampoco nos va a dejar con ganas de más, o bueno puedo dejarnos con ganas de más, pero es el formato para mí es el idóneo para poder disfrutar y reflejar lo que quisieron hacer con ese puro, bueno parece ser que esto ya está más que encendido, a pesar del vientecito, está, esto ya agarró forma, ya se ve bastante bien combustionada la base del tabaco, ya tenemos una ceniza uniforme, empiezo a ver que hay un cierto humo, por lo cual quiere decir que ya hay combustión interna, entonces vamos a continuar a cortarlo, en este caso traje este cortador de escritorio que tengo ahí desde hace un tiempo y con esto vamos a iniciar el primer tercio, como siempre no se despeguen, vamos a ver que nos va a aventar, que nos va a arrojar, que nos va a invitar a probar este increíble Davidoff Winston Churchill, no se vayan. Amigos regresamos, ya vamos avanzados el primer tercio y quiero decirles que la construcción del tabaco es extraordinaria, de verdad, Davidoff siempre, siempre cumple con este requisito, combustión buena, es bastante homogénea, el tiro es extraordinario, es el tiro es exacto, composición de ceniza como pueden fijarse es bastante sólida, el color de la ceniza es grato, no, de verdad creo que es un tabaco que vale mucho la pena al nivel de fumada. Primer tercio, primer tercio entra un poco picoso, es normal, empieza a adaptarse el calor al tabaco, más bien el tabaco al calor y entonces sentimos eso, una sensación instantánea, se va inmediatamente, no permanece, por lo cual te invita a seguir fumando, como les digo el tiro, el humo es abundante, es rico, es fresco, la fortaleza por mucho es una fortaleza media suave, hasta ahorita en el primer tercio, tiene unos aromas bastante interesantes, no han sido francos, podría decir que es hasta un poco plano, no, porque, pero bueno, estamos en el primer tercio, el puro está empezando a expresarse y su expresión tiende a ser bastante agradable, veo ahí por ahí frutos secos, vamos a empezar a indagar un poco más maderas, pero es un puro que creo que tiene muy buenas características y nos va a aportar muchísimas buenas condiciones en relación a aromas, sabor, la acidez es extraordinaria, refresca y con estos aromas que también son frescos, con estas notas, como te decía, a lo mejor de frutos secos, de maderas, hay algo herbal, tengo que definirlo, es entre una menta, pasto, pasto fresco, no sé, hay que irlo definiendo, poco a poco vamos a ir entrando un poco en eso, pero definitivamente el tabaco de entrada está valiendo la pena, el tabaco está siendo muy rico de fumar, la fumada está siendo muy suave, muy sutil, muy agradable y creo que de entrada va siendo bastante interesante, vamos a continuar en el segundo tercio, les pido un esculpas por las risas de las señoritas, pero pues tenemos aquí junto un lugar que tiene ahorita una mesita y nos está interrumpiendo un poco, pero esperemos que no sea nada, nada grave, pero bueno, vamos a continuar, creo que el tabaco va muy bien, amigos, hasta ahorita Davidoff está cumpliendo con lo que necesitaba y no esperábamos menos, es verdad, entonces continuemos con el segundo tercio y regresamos, no se vayan. Amigos, regresamos, ya estamos bien entrados en el segundo tercio y ha sido un puro muy evolutivo, es decir, si hay una notoria diferencia entre el primer tercio y el segundo tercio, hay una curva impresionante de aromas, realmente es muchísimo más rico, más franco, más expresivo, es mucho más complejo, es un buen tabaco, definitivamente es un puro que considero que tiene una gran calidad, Davidoff es una muy buena marca, este tabaco tiene una capa de Ecuador, el blend, perdón, el capote es negro San Andrés y la ligada viene llenada de Nicaragua y Dominicano, entonces es un puro que sabe perfectamente conjugar estas regiones con sus particularidades en un equilibrio muy bueno, el perfil aromático, como les decía, fue franco, sin embargo fue evolutivo, es decir, fue congruente con lo que teníamos una percepción del primer tercio y fue muy claro en el segundo tercio, se marcó, se recalcó, pero se potencializó y si tenemos nuez, tenemos cardamomo, tenemos cedro, tenemos menta, es un tabaco muy expresivo, es un tabaco muy rico, evolutivo, el humo abraza completamente todo lo que es el gusto, la sensación del humo es bastante aterciopelada, no es un puro aceitoso, pero es un puro que si te da una sensación bastante grata de reconforte en la lengua, como que cubre bien, no a un nivel mantequilla, pero si a un nivel, una crema espesa, entonces creo que es un buen tabaco, la combustión ha sido perfecta, la homogeneidad de la quemada es muy buena, el tiro es fantástico, el puro te aporta, te da, te invita a seguir fumando, saliva nada más de la gran acidez y de lo complejo que es este tabaco, me encanta este tipo de fumadas, creo que es un puro que vale muchísimo la pena, desgraciadamente volvemos a lo mismo, en relación costo calidad, ahí es donde va el tache con David, es decir, es un gran puro, es una gran presentación, es una gran fumada, te aporta mucho, pero es elevado, estamos hablando que el precio oscila entre los 700 y 800 pesos, estamos hablando de 35, 40 dólares más o menos, es un precio elevado para una fumada, es un puro que te invita a por ejemplo hacer un buen maridaje, esto es exactamente con lo que podrías hacer un maridaje con una ginebra, una ginebra sin frutos rojos, una ginebra que solamente tenga a lo mejor menta, romero, puede ser como pepino, o sea es una ginebra que vaya muchísimo más a lo herbal, a lo mejor una pimienta rosa con esta ginebra, una ginebra seca, no que no sea tan perfumada y creo que podría quedarle extraordinario, esta es la definición exacta de un puro que marida con una ginebra, la fortaleza te invita a fumar, a fumar, a disfrutarlo, no sientes el picor, no sientes amargor, no sientes esa carga de nicotina que podría tener un puro muy fuerte, es una fumada súper suave, creo que también le podría quedar muy buen café, ya había platicado alguna vez, acuérdense que los cafés de especialidad en sus mecánicas o técnicas de especialidad, como puede ser un sifón, como puede ser un dripper, como un aeropress, eso sí le puede quedar a los puros, el americano y el expreso son cafés que tienen mucha mayor intensidad, más carga, necesitas un puro más fuerte, un poco más complejo, es una gran sensación, pero para este tipo de tabacos tan finos, tan elegantes, sí les recomiendo más un grano de café con un tostado medio, una gran expresión a nivel acidez, aroma, pero queda muy bien con tizana, con café, acuérdense de su especialidad, queda muy bien con una ginebra, les va a encantar, hoy en día estoy disfrutando muchísimo, el clima está delicioso, tenemos un sol muy rico, un aero bastante refrescante en la Ciudad de México y se antoja mucho, si no es por la hora, de verdad, yo ahorita estaría sirviéndome una ginebra y disfrutándolo con ustedes, porque ha sido un tabaco que me ha aportado mucho y que me ha demostrado que David Off siempre va a ser líder por esto, por este tipo de calidades, por esta constancia, por esta elegancia, por esta finura aromática, creo que es una muy buena oportunidad, si ustedes pueden adquirirlo, por favor, no lo descarten, es un buen tabaco, si es un tabaco para una ocasión especial, necesita un poquito de guarda, este puro ya tiene un buen ratito en nuestro walking humidor, creo que vale la pena amigos, estoy muy contento con el tabaco, estoy disfrutando el día, está precioso, invita a estar en una terracita, echarte una ginebra, un gran statement de Winston Churchill y con esto me quiero despedir, me encanta la idea de poder estar con ustedes otra vez, estoy muy, muy contento, muy ilusionado, muy emocionado de poder hacer videos de nuevo con ustedes, muchísimas gracias, como siempre, es un placer con ustedes y no olviden visitarnos aquí en Cigar Point, dentro del Mercado Roma, en la Ciudad de México, tenemos todas las expresiones de destilados, tenemos mucha cantidad de puros, tenemos una gran terraza, tenemos un gran salón, tenemos un gran ambiente y sobre todo grandes amigos y clientes, esperamos verlos pronto y nos vemos en el siguiente video, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, chao. Chau. 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 Chau.